Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me oyeron cantar, la rumba que dice así Cuando me oyeron cantar, la rumba que dice así Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me oyeron cantar, la rumba que dice así Cuando me oyeron cantar, la rumba que dice así Dulce con dulce sabe más dulce Dulce con dulce sabe más dulce Dulce con dulce sabe más dulce Le dedico a caballero esto pa' san dulce Dulce con dulce sabe más dulce Que dulce, que dulce, que dulce, que dulce, que dulce Rico mamacita para que pruebes el dulce Dulce con dulce sabe más dulce Dulce con dulce sabe más dulce Hoy ya lo traigo de coco y piña Dulce con dulce sabe más dulce Para que lo coman mamacita a todas las riquitas niñas Dulce con dulce sabe más dulce También traigo de miel de abeja Dulce con dulce sabe más dulce Para que coma caballero los viejitos y las viejas Dulce con dulce